Música Comenzamos con mi padre a la elaboración de las comparsas cuando nosotros era pisar el barro. Mi abuelito fue el que nos motivó a hacer carrocitas para el carnavalito. Comenzamos primero con Buzz Bunny, el conejo de la suerte. Fue la primera comparsa que yo participé con él y yo se la ayudé a hacer a mi papá. Mi abuelo me ponía en papelar, mi papá me ponía a esculpir la arcilla o el barro. A mí sí me gusta y harto que me guste la tradición del carnaval, porque me recuerda a mi padre. La primera comparsa mía ya volando al carnaval fue una, la hice en puro papel y cartón. Música Ya me ha ido muerto. Seguí adelante. Hasta mis hijos están conmigo y ellos están siguiendo los mismos pasos. Música Llevo bastante tiempo aquí trabajando en el taller junto con mi familia, que ha venido ya desde hace tiempo trabajando en esto. Música Mi hijo menor ya, ya también está incursionando en esto, ya le he enseñado a dibujar. Música Hemos sido invitados en Ecuador, varias partes de Colombia. Música Y en la boca nos metían los dedos, ¿no? Y ahí era por donde mirábamos, eran los ojos. Entonces yo de ver que tanto me metían los dedos, agarró y dije yo les voy a quitar el hipo de una vez y los mordí. Música Teníamos un diseño de una fachada y una vez para sacar una figura no nos salió, nos tocó derrumbarlo el 5 de enero y saque las figuras. Música Más de uno anhela, ¿no? La hora del desfile y la hora de la salida, ¿no? Música Si es posible, más allá de yo hacerme al mando de este taller, lo seguir haciendo. Porque eso es de generación en generación, ¿sí? De que esto siga y que nunca acabe. Música